Gracias señor presidente, buenas tardes compañeras y compañeros. Quiero en esta tarde felicitar al señor Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de la república, por su gran liderazgo con respecto a la emergencia que estamos viviendo. Él y sus ministros han demostrado la seriedad del asunto. Quiero pedirle a las y los ciudadanos limonenses y el resto del país que tomen la consideración del caso, la seriedad del caso con respecto a lo que estamos viviendo. Pongamos de nuestras partes, dejemos que el gobierno haga lo que tiene que hacer, pero también nosotros tenemos que vernos involucrados en la responsabilidad de trasladar a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros ancianos. Los valores materiales los podemos reponer, pero nunca podremos reponer la vida de un niño, de un anciano. Así que, por favor, costarricenses, seamos cautelosos y sigamos las indicaciones que ha dado el gobierno con respecto a los traslados de las zonas costeras y las zonas limítroces con los ríos. Vienen situaciones muy serias a partir de mañana miércoles. No esperemos a último momento para llevar a cabo el traslado de cada uno de nuestros familiares hacia zonas más seguras. Así que, quedamos a expensas de Dios. Y, retomando el punto de esta emergencia, quiero recordarles en el año 1988, cuando venía el huracán Juana con dirección a Limón, la ciudad limonense fue total y completamente trasladada a diferentes... La ciudad de Limón, no, los limoneses fueron trasladados a diferentes puntos del país gracias a la colaboración de la empresa privada. Espero que en estos momentos la empresa privada, junto con el gobierno, esté coordinando el traslado de todas las y los limonenses que se vayan a ver afectados. Quiero pedirle a las madres jefas de hogar que tomen en consideración a sus hijos y que los trasladen lo más pronto posible hacia lugares más seguros para la ciudadanía. Muchas veces, los padres de familias, como hombres que somos, somos muy machistas y queremos jugar muy de hombres. Yo le pido a las madres de familia, que son más responsables que los hombres, que tomen en consideración a sus hijos. Y si los esposos no se quieren trasladar, debido a que muchas veces los hombres, desgraciadamente, pensamos en los bienes materiales, ojalá que las madres de hogar sí tengan la responsabilidad y de velar por sus hijos y por los ancianos. Y una vez más quiero felicitar al señor Luis Guillermo Solís Rivera por el gran trabajo que está haciendo y el gran liderazgo que está llevando a cabo con la emergencia. Muchas gracias, señor presidente.